bueno bienvenidos al tercer desafío del magic 2013 estamos con más vale mañe de dracos tienes una mano de extorsión temporal tarlan está lista para crear dracos podrás ganar antes que tu oponente tome su próximo turno aceptar lo que tenemos que hacer acá es utilizar la habilidad de tarlan que cada vez que lanzas un hechizo instantáneo conjuro pones un draco de 2-2 con la habilidad de volar y vamos a generar turnos con esta carta que se llama distorsión temporal vamos a utilizar casi todas las cartas esta criatura nos va a ayudar a buscar las cartas que vamos a ir utilizando de acuerdo a los turnos tenés que poner primero la carta que vas a agarrar última va a ser ésta después ésta después ésta y después ésta distorsión temporal y vamos a usar distorsión temporal que va a ser nuestro primer turno gratis y se genera el draco gracias a la trama bueno vamos a saltar el ataque porque no nos importa atacar y luego girar cartas o que nos bloqueen porque la verdad que no necesitamos eso no vamos a saltar el ataque acá está la distorsión temporal que elegí como primera carta para que se agarre gracias del huevo sabio vamos a utilizar estas dos cartas ahora para generar dos turnos la distorsión temporal y el reverberar con la distorsión temporal vamos a tener dos turnos más y mientras genera más draco gracias a la vida de tarnas tampoco me interesa atacar en este turno porque no quiero girar cartas tenemos la montaña y la jugamos y vamos a invocar más dracos ya que tenemos dos turnos y vamos a utilizar una más para generar tres dracos más ahora tenemos tres dracos más y todas las terras giradas como nos queda un solo turno más y tenemos muchas compañías de invocación vamos a saltar el ataque nuevamente vamos a elegir esta carta que elegí como última para que me llegue que funciona de esta forma es un encantamiento que se deja en un costado para que cualquier fuente que le haga a una criatura o sea de daño se le hace el doble a esa criatura o jugador entonces vamos a utilizarla y en este momento yo voy a usar ruptura para sacrificar a una criatura y hacerle el daño de la fuerza de esa criatura yo tengo dos que en realidad en este caso sería cuatro pero con esto se hace otro número vamos a ponernos a prueba utilizamos ruptura para y muchos de los cuales murieron criaturas de acá tenemos un montón de criaturas acá para atacar y tenemos a garru con menos vida ahora si atacamos con tu al que no tenga Mario de invocación y le vamos a atacar y así le va bajando la vida con todos los dracos que estuvimos invocando y así ganamos el tercer desafío bueno, muchas gracias hasta luego